bueno aquí mi gente vamos con un nuevo vídeo de qué se trata de este nuevo vídeo de cómo cancelar la suscripción de spotify listo amigos lo que debemos de hacer es iniciar sesión igual la página de spotify le voy a dejar en el link ustedes podrán ahí ustedes darle click y podrá ingresar ahí listo bueno amigos yo tengo mi cuenta vinculada con facebook la tengo en mi cuenta de spotify esperemos que cargue bueno al parecer ya cargó ya cargó aquí está nos vamos a la opción planes disponibles listo amigo bueno mi plan es de aquí plan de 6 dólares aquí nos dice 5.99 prácticamente 6 dólares más información no es en esta parte de aquí nos vamos aquí aquí también vamos a la opción cancelar para mí listo nos pide aquí está seguro de que quieres cancelar tu suscripción premio si estoy seguro si cancelada cancelaste tu suscripción de spotify premio tu suscripción terminará el 3 de julio del presente año ya ya que nos pide cuál es el motivo por el por el que cancelaste tu suscripción de spotify premio puede ser por eso yo lo voy a indicar por eso que probabilidad hay de que vuelva a suscribirte a spotify premio probable puede ser en viaje y listo amigos ya está nuestro nuestro plan cancelado nuestro plan nuestro plan ya está cancelado amigos así que cualquier novedad ustedes me lo hacen saber novedad